Toda la providencia es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo, donde todos esquiven, acéptalo tú. Sé el que apartó del camino la piedra. El que apartó el odio de los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo. Pero hay sobre todo la inmensa, la hermosa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. Si hubiese un rosal que plantar, una empresa que emprender. No caigas en el error de que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios. Arreglar una mesa, ordenar unos libros, peinar a una niña. Aquel, el que critica, este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es una faena de seres inferiores. Dios, que es el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse el que sirve y tiene sus ojos en nuestras manos. Y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy a quién? ¿Al árbol? ¿A tu hermano? ¿A tu madre? El placer de servir. Gracias.